Debo darle el crédito total a aprender un idioma completamente distinto al de ella. O sea, porque es que ni siquiera las letras o el alfabeto o el abecedario es el mismo, ¿no? Y qué bonito que haya llegado a una familia poblana que la acogió como su hija, ¿no? Esto de paz tiene mucho sentido porque la seguridad allá es como supremamente grande. Toda la sociedad está tan organizada, viven muy tranquilos. Porque el nivel de cultura de ellos en cuanto a que las calles son limpias, a que son muy respetuosos, no hacen ruido, son correctos. Es verdad, los hispanos, los latinos tendemos a siempre decir, no, sí, nosotros podemos con todo. Chivo, mijos y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video. Y antes de que empecemos a hablar de este tema una vez más, quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a Eric Delgado. Fue justamente el suscriptor que me regaló esta camiseta. Él la mandó diseñar con mi frase icónica, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Así que gracias, Eric Delgado, por tremendo detalle. Él también me regaló justamente este... ¡Ay, ay, ay! Se me fue el nombre. Rebozo. Y por aquí las maraquitas que andan por allá arriba. El sombrerito. La muñequita también por aquí. Una de estas muñequitas y el otro sombrerito. ¿Se acuerdan ustedes que me habían mandado una cajita con cositas, con regalitos que le abrimos hace ratote? Así que gracias para que vean que aprecio un montón esos detallitos bonitos. Pero bueno, mijos, pasando al tema del video de hoy. El turno ha llegado por allá, en un país, en el otro lado del continente. Vamos a hablar de este país que queda en el continente asiático. Y es que yo sé que también hay una gran afinidad entre los mexicanos y los asiáticos. Y especialmente yo siento que con este país, porque a nivel cultural como que hay muchas cosas que les gustan. Hay muchas cosas que les parecen como comunes. Así que sin más, el turno ha llegado para Japón. Me encanta. Me encanta porque yo creo que independientemente de todas las diferencias físicas, culturales que hayan, como siempre digo yo, todos somos seres humanos, estamos en el mismo planeta Tierra. Y sin duda alguna esa es una cultura donde la gente tiene demasiada presión académica, presión de trabajo. Y la vida se vive en un ritmo únicamente de funcionar en produce, 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 hace algo. Y cuando esas personas tienen la posibilidad de ir a México, como que descubren la vida de una manera diferente y son más libres. Y ese es justamente el caso de la creadora de contenido. Una de las creadoras de contenido más grandes ahorita en estos momentos en México. La Chingu Amiga. Para que, pues obviamente que vayan y la vean, porque tiene videos buenísimos. A mí me cae súper bien ella. Pero hoy no vamos a hablar de la Chingu Amiga. La Chingu Amiga vamos a hablar justamente de otras chicas. Así que sin más, nos fuimos. Pero antes de eso, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. O sea, cuando digo todas, son todas. Como pueden darse cuenta, por todo lado. Desde TikTok, desde Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitch. En todo lado, estoy como Alexa López Colón. Así, facilito. Sin más, no fuimos, como ustedes me enseñaron, a la que te truje chencha. Hagámosle. Vamos a iniciar con esta chica. Dice aquí, idol japonesa. ¿Quieres ser mexicana? ¿Quieres ser mexicana? Bueno, escuchemos, a ver, escuchemos. Aquí tienes que decir qué opinas. Y en Japón no. Como que en Japón tienes que decir lo que dicen todos. Allá dicen que es bueno ser misma persona que otras personas. Ok. Sí, exacto. Como que todos son iguales. Entonces, no dicen mucha, no dicen mucho su opinión. No dicen mucho qué piensan. Ajá. Entonces, aquí siempre me preguntan, Anita, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres comer? Y yo, la verdad, al principio no decía nada. Pues, la que sea, a donde sea, lo que quieran, así. Pero, mis amigos me decían que, no, Anita, tú tienes que decir qué quieres, qué es lo que quieres. Eso fue, sí, un choque cultural. ¿Cuándo llegaste? ¿Qué fue lo más difícil? Pues, idioma. Qué linda. Estudio español. No, no hablo español bien. No hablo español bien. Pero, voy a estudiar más. Practico la pronunciación. Pero, 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 pero. ¡Hasta el canal! En Japón no existe L, entonces, eso sí me cuesta trabajo. Cuando, en una palabra hay mucho R y L, sí me cuesta trabajo. Todavía. Sí. Claro. Cuando grabamos, a veces me invitaban a salir en la noche. No hablaba nada, pero nunca dije no. Siempre salía con mis amigos. Claro. Pero, ¿qué fue lo más bonito de estar aquí? Pues, la gente es muy cálida y eso me ayudó. O sea, nunca sentí sola aquí. No estoy con mi familia, no estoy, no estaba, no tenía amigos, pero nunca sentí sola. Ahorita que hablaba también de clichés y estereotipos de asiáticos, ¿o confunden las nacionalidades de los asiáticos? Sí. ¿Ustedes cómo ven eso? Yo, al principio, sentí muy incómoda, ¿no? Porque no soy china, soy japonesa, pero no lo dicen para discriminar. Entonces, a veces me dicen, ay, chinita, qué bonita, ¿no? Entonces, ya lo acepté. Bueno, a veces hay chicas japonesas que parecen las coreanas o las chinas y así, pero normalmente sí tenemos cara y cuerpo diferente, yo creo. Bueno, las coreanas son más blancas, bueno, los coreanos son más blancos, los chinos son un poquito más amarillo, su piel. Sí, he escuchado eso. Y los ojos son diferentes. Aunque todos tengamos ojos rasgados, yo creo que chinos los tienen más rasgados. Y los coreanos son altos, delgados, o sea, hay mucha diferencia. Veo que tus ojos son un poquito más grandes, ¿no? Sí, me dicen. Las caricaturas japonesas los ponen con ojos muy grandes, ¿no? Sí, muy, muy grandes. La gente quiere lo que no tiene, ¿no? Entonces, tenemos ojos rasgados, entonces queremos ojos grandes, queremos ser blancos, queremos, no sé, Por ejemplo, yo pinté mi cabello así. Ah, yo pensaba que era tu color. No. Se le nota la raíz. Qué linda, primero que todo, debo darle el crédito total a aprender un idioma completamente distinto al de ella. O sea, porque es que ni siquiera las letras o el alfabeto o el abecedario es el mismo, ¿no? Porque uno aprende inglés, pero bien o mal es el mismo abecedario. Pero en el caso de ellos, desde la escritura, desde la fonética, las pronunciaciones, o sea, nada. O sea, todo es supremamente distinto. Uno bien o mal hay unas palabras que como que uno puede sobreentender que cambian un poquitito nada más al inglés, ¿sí me entienden? Por ejemplo, comunicación, communication. O sea, usted puede ir una vez a ver. Oh, sí, claro. O sea, hay muchas cosas que se parecen. En cambio, el caso de ellos es de verdad un idioma completamente distinto. Y pues arriesgarse también. Hay que irse a un país, estar sola, sin su familia, una cultura nueva. Salirse de esa zona de confort, lo doy todo. El crédito. Qué bonita es, qué linda. Y claro que sí, cuando ella hablaba justamente de las caricaturas asiáticas o japonesas y el tema de la manga. O sea, de estas mujeres que las ponen así súper sensuales, sensualizadas. Y además de, bueno, todas las historias que hay también de las películas y de todo este tema asiático. Así que, bueno, y en este caso japonés, interesante. Pasemos a la siguiente chica japonesa, quiere regresar a México. Mi pasión por México nació por un amigo japonés que se llama Ryota Kamasa. De hecho, me está ayudando con este proyecto como narrador. Muchas gracias a Ryota. El primeramente estudió en Chile por una organización de intercambio estudiantil. Así me interesó sabiendo de lo que fue a él. Así y México porque pues siempre me fascinaba su cultura de música, de la historia tan misteriosa. La verdad, sí, así fue mi interés. Cómo nació mi interés. ¿Por qué me regresé a Japón? Porque, bueno, el intercambio solo me quedaba por un año. Así. Era una fecha donde tenía que regresar, así. Sí. Qué extraño de México. Muchas gustas. Primeramente la gente, ¿verdad? Porque ahí viví con una familia poblana, una familia anfitriona, y iba a la escuela local. Así que extraño mucho a mi familia, mis amigos. Estudiaba en la prepa que se llama Emiliano Zapata. Está por Socaro de Puebla. Ahí hice muchos amigos, así. Y también la comida, Mole Pueblano, es mi favorito. La música, pues muchas cosas, sí. ¿Por qué quieres Emiliano Zapata? ¿Por qué? Pues por esas cosas, ¿no? Gente, comida, música, sí. Ah, y también, también me gustaría como tener mi trabajo ahí en México para que yo pueda quedarme ahí por un rato del año. No sé, medio de año, y luego regreso a Japón, algo así. Quiero tener mi ubicación, digamos. Creo que es la tradición de saludarse, saludarnos con besos y abrazos. Eso me da un poco de miedo, primeramente. Es muy cerca, la comunicación, se sarda físicamente, esas cosas. Fue un choque cultural. Pero después de vivir ahí por un año, ahora ya sí puedo. Hasta con los japoneses yo me atrevié a hacer esas. ¿Cómo aprendí el español? Muy buena pregunta. Fue por mi familia poblana, primeramente. Sí, yo no llevaba casi nada de español, solo podía decir, uno a diez, ¿dónde está el baño? Esas cosas muy básicas, ¿verdad? Pero viviendo, compartiendo mi tiempo con mi familia poblana, ellos sí me ayudaron muchísimo de cero hasta aquí. Es la conjugación que siempre me tarda así, entender a la perfección. Conjugación, me costa mucho trabajo, hasta ahora. Impresionante el nivel de español. Esta mujer tiene mejor español que muchos de los hijos de mexicanos o de personas que viven aquí en Estados Unidos. Hay personas que hablan español y que no le insisten a sus hijos de que hablen el español y lo hablan como raro, ¿no? Y claro, yo entiendo que los papás a veces están ocupados y que es más difícil porque los niños van a la escuela y escuchan inglés y practican inglés todo el día. Por ejemplo, mis hermanos, o sea, mi hermana, que es la mayorcita, ella ya va a cumplir ocho años y yo siento que ella fluye supremamente bien en inglés. Pero nosotros le recordamos todo el tiempo, tienes que hablar español, tienes que hablar español. Ella entiende al 100% todo lo que se le dice en español, pero no solo que lo entienda, sino que lo tiene que hablar. Entonces sí se le dificulta un poco ella igual y lo habla, pero sí como que se le ve como que le cuesta armar la frase. Entonces ella tiene un excelente español y qué bonito que haya llegado a una familia poblana que la acogió como su hija, ¿no? O sea, le dio ese recibimiento, la acogió como su hija, le enseñaron el español y aparte de todo, ella va con su camiseta como su huipil, ¿no? Como su huipil mexicano, muy bordado, muy típico, muy bonito, qué chévere. Y ella decía, bueno, me gustaría vivir un tiempo en Japón y un tiempo en México. ¿Ustedes quieren saber cuál sería mi sueño? O sea, se los voy a confesar ahorita en estos momentos. Yo quisiera distribuirme de vivir. Obviamente me gustaría viajar y tener la posibilidad de viajar en muchos países y conocer muchas culturas. Y obviamente conocer mi tierra colombiana, yo iba a decir mi tierra mexicana, sí, también mi tierra mexicana, mi tierra colombiana, mi tierra mexicana. Pero me gustaría vivir cuatro meses en cada país. Cuatro meses en Colombia, cuatro meses en México y cuatro meses acá. Porque acá también tengo mis hermanos y mis hermanos crecieron acá, ellos nacieron acá, ellos van a estar un poco más hacia este país también. Entonces no me gustaría perder ese contacto también con ellos, ¿no? Y su papá y su familia, por parte del papá, todos están acá. Entonces me gustaría vivir como en cada país unos meses. Ahí les completé mi sueño. Vamos con el siguiente video, que es justamente ella misma. Así que vamos a ver. Mi canción favorita mexicana. A ver. Una que se llama Corre. Que es por unos hermanos mexicanos. Jessy y Joy. A ver. Sí, sí, Joy. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras. Ya, ya. Ay, canta muy bien. ¿Cómo definir México y Japón con una palabra? Sola. Sola una palabra. Ok. Energía, Japón, paz. Porque México para mí es un lugar donde me hace mucho... ¿Cómo decir? Me hace muy emocionada. Me da energía a crear algo más, ¿verdad? Crear algo nuevo. Querer, pasión, algo así. Energía. Pero aquí en Japón me tranquilizo mucho por mis familiares, mis amigos. Porque es una tierra donde yo nací. Así que Japón con la palabra paz. Sí. Sí. ¿Qué me dio o me enseñó a mí? Esto de paz tiene mucho sentido porque la seguridad ya es como supremamente grande. Toda la sociedad está tan organizada. Viven muy tranquilos. Porque el nivel de cultura de ellos en cuanto a que las calles son limpias, a que son muy respetuosos, no hacen ruido, son correctos. Lo que ya decía en el video anterior de la parte física. Nosotros los latinos tendemos a ser muy tocándonos todo el tiempo. Hola, ¿cómo estás? Y eso que no ha ido a Colombia. Porque en Colombia es peor esta parte de que somos muy de tacto. Somos muy físicos. Demasiado. Inclusive mi esposo siempre me está diciendo que los colombianos, ¿por qué no? Que somos así. Todo el tiempo somos demasiado ya. Él dice en México sí, pero es que ustedes los colombianos son a otro nivel. Y yo sí soy como más de ese contacto físico todo el tiempo. Inclusive uno es como que se saluda y se abraza. Y ay, ¿cómo estás? Y con los niños o los hermanitos chiquitos uno lo está besuquiendo todo el tiempo. O sea, es como mucho más contacto. México. Incluir. Incluir. Ajá. Sobre todo, incluir lo desconocido, como quitarse de miedo para atreverse. Y también incluir la gente, la cultura, el miedo, ¿verdad? Aceptarlo para mejorar mi vida mismo. Así como ese concepto de abrazos abiertos y tal. Eso me ayudó mucho quitarme de este pensamiento de cerrar mi vida o mis objetivos. O disminuir mis metas, mis sueños y tal. Así, abrir mis ojos, abrazar todo el mundo, algo así. Qué mejorarías en México para mejorar el país, ¿verdad? Sí. Tal vez como darles una educación primaria donde se enseñen sobre disciplina, disciplinas, ¿no? Disciplinas. Por ejemplo, aquí en Japón, en primaria, nos enseñan a limpiar, limpiar nuestras salas con mis manos, con nuestras manos, así. O sea, no nos separamos con los estudiantes y los señores de la C o algo así. Lo hacemos nosotros mismos, desde pequeños. Y eso creo que tiene una base muy importante, esencial, de los disciplinados, de ser disciplinados o algo así. Tiene toda la razón si necesitamos más disciplina. Porque en nuestra cultura hay muchísimos talentos, pero lastimosamente sí nos falta disciplina. Así que estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, vamos a escuchar a esta chica japonesa aprende a dar cariño en México. Yo aprendí en México, es muy bueno para saludar con abrazos, con los amigos, con los novios, con los niños. Eso es, falta mucho en Japón. Como no hay tanto como el contacto, los niños también se sienten como súper separados, aún viven juntos con sus padres, ¿no? Entonces, es súper bueno. Los novios mexicanos me dan más abrazos que japonés. Como Japón es difícil de tener como, ¿cómo se dice? Contacto. Sí, como cada vez saludar con besos o abrazos. Eso sí es súper diferente. La persona, sí, es como muy amable y como siento de relación personas es muy cercano. Yo, como empecé de vivir con dos amigas, ellos ya ahorita me tratan como familia. Sí, en Navidad o como a veces me marca. Y sí me siento, la gente es más cerca. Como no está tan dividido como Japón. Ok. Oye. Ah, sí, en ese momento sí tenía un novio. Pero yo cuando terminé mi beca, pues me disfruto mucho y voy a estar un poquito más. Y poquito más fue 11 años. Wow. Una vez fue un accidente que yo no tenía mi identificación y me sacaron de autobús porque yo no tenía ni pasaporte ni mi identificación. Pero ese momento para mí fue, soy extranjera. A veces como vivo tantos años, me olvidan, ¿no? Pero sí soy extranjera. Por ejemplo, cuando yo voy a estar con un mexicano, yo primero tengo que respetar su cultura y su manera de las cosas, ¿no? Pensar y como manera de cómo comer o cómo estar con familia. Esto sí es realmente diferente y además los japoneses no explican muchas cosas. Es como la gente dice, tengo que sentir como aire, sentir como reer qué es lo que está pensando. Entonces es difícil. Es como los mexicanos más directos, ¿no? Oye, tú tienes que hacer esto. Yo pienso así, ah, qué bueno que me dices directamente, yo puedo aceptar. Pero los japoneses no dicen y como la tienen doble cara, como la son diez, pero dentro está enojado, ¿no? Entonces es complicado. Menos, uy, única cosa que no me gusta, cuando la gente no sabe, no dicen no sé. Es como, por ejemplo, preguntar, oye, ¿dónde está este? Ah, puedes ir así, es así, pero realmente la gente cuando no conoce, tampoco no dice no. Eso no me gusta. Sí, sí, es cierto. El que estaba entrevistando dice, eso sí es cierto, es verdad. Los hispanos, los latinos tendemos a siempre decir, no, sí, nosotros podemos con todo. ¿Y sabe hacer tal trabajo? No, pero me le mido. No, pero soy recursivo, pero aprendo. Y eso a veces está mal, porque uno se mete en unos líos que uno dice, ¿por qué dije que sí? Lo que ella decía con respecto a que se le olvida a uno que es extranjero, me imagino, o sea, de que esa capacidad la gente tiene de realmente hacerte sentir como que eres de ese lugar y que después te digan, ay, no, no, espérate, espérate, porque no soy de acá. Y con respecto a las emociones, los sentimientos, esta es una cultura donde le obligan a la gente a simplemente funcionar en pro de algo y ya, no importa cómo te sientas, no importa lo que pienses, no importa nada. Entonces, por eso siempre es como lo que yo decía, ay, sí, sonríen, pero por dentro pueden estar distinta, de una manera distinta. Entonces, creo que eso explica muchas cosas y es muy chévere poder escuchar a la gente y este contraste cultural y de cómo justamente, pues, ellos se sienten muy cómodos, muy felices y tranquilos en el contraste de la cultura de ellos, en este caso, con la cultura mexicana. Mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video. Déjenme saber aquí, en los comentarios, cuál fue su parte favorita, qué fue lo que más los sorprendió. O qué es ese dato que no sabían de los japoneses que después de este video, pues ya, así que me encanta poder aprender de todo esto. Recuerden que si me quieren apoyar, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, perfecto con esta camiseta. Nos vemos en un próximo video, chao pues, mijos, hágale pues, nos fuimos. Chau.